Música Ocupo un grito de las viejas Y los hombres No, 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 la neta, la neta Un grito de las viejas Y los hombres A tu lado a bailar Te estaba en tu cara Era linda verdad No, no dije nada No sabía que decir Seguimos bailando Ya no supe que ahí Ya me gustaba tu cara Y poquito a poco Me alimpegando Me fui diciendo Que está perdido Que mi cariño Era para ti Me iba a pensarlo Que ya noche Que estuvimos bailando Lo que ahora No me pare de ti A tu lado a bailar Como se estaba en tu cara Una herida Una herida verdad Pero no dije nada No sabía que decir Seguimos bailando Solo supe que no suerte Solo supe que ahí Yo no puedo separarme de ti, yo no puedo separarme de ti Tienes una carita, vieja preciosa Pero con el rumor de risa, eres una diosa En su cabello tiene un cielo, suelo de rosa Pero con el rumor de risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te vendo la mojita Me gusta cantar de tu voz, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te vendo la mojita Me gusta cantar de tu voz, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te vendo la mojita Me gusta cantar de tu voz, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te vendo la mojita Me gusta cantar de tu voz, y decirte muñequita Música 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 Oh que busco a lo mono que ves y la anatomy sabe que es tu bien Oh que busco a lo mono que ves y se ha narrowado y se ha grabado bien Oh que busco a lo mono que ves y se ha pillow sabrá que es tu bien Cada sext Couret tiene que poder y marcharse Me quedé, estoy desgaste, imparaste Esperando encontrar el motivo, de lobo que veas que quiero Ya se fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al besarte Música Trinita hermosa, linda vas creciendo Como los caponos que se encuentran en el futuro Música Con mis chiquititas, te ando vacilando Siempre enamorando con grandes despejos Música 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 ¡Gracias! 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 En el acordeón, primera voz, mi compañero y amigo, al sitio, Javier, Limo, lo que más quiero en esta vida, en la batalla, esa es mi fundita, y lo quiero mucho. En el bajo, el único cubano sin documentos en México, íntimo amigo de Mariano Barba, Luis Javier López. Un amigo, un servidor, todos los amigos, como los cuñales, los órdenes en cualquier elemento de la ocasión. ¡Ay, y que déjame! ¿Qué tal vez? Mil gracias señores, a toda la gente bonita que participó, que se dejó venir al día de hoy, les agradecemos de antemano, todo, a ustedes. Mil gracias señores. ¡Gracias! ¡Gracias! Baila como Juanana Cuba Baila como Juanana Cuba Baila como Juanana Cuba Si no cuando te bailan, te voy a jugar a la tercera comana Hay de que jugar a la comana, te voy a recibir el trigo Y te voy a dejar que juana, hay de que jugar a la comana Y no vaya la juana, me quiero ser al 10 de la mañana Hay de que jugar a la comana Música 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 Música